Esos aplausos para estos dos equipos, Vinces Guerreras de Guadalupe de Jiménez Contra Piraña de San Lorenzo, a la plaza delante de la club Con la narración de ese primer tiempo Vale, vámonos, puras chicas hermosas allá de segunda Vámonos, así empezamos, esta es la finalísima Ah, estas son las feas, imagínate como están las juntitas Vámonos, Guadalupe Jiménez con la número 24 Vienen a una lesionada ahí, que ayer se lastimó Se lastimó la pierna, esa número, la número 15 Ahí en la pintura, disparó de lejos el equipo de Guerreras de Guadalupe Recupera al equipo de Guerreras Vamos a ver, ahí está, falla su primer intento La número 30 de la defensiva, recupera la pelota Abajo de la pintura para su equipo, la número 9 De San Lorenzo albarradas Vamos a ver su tiro ahí, falla Y desbaró un palito de Guadalupe, vamos a ver Es aquelateral para esta número 2 No, dice que no, hay más guapas ahí Se quedaron las bonitas en casa, dice, vale Vámonos, ahí va el número, la número 2 La número 2 con la pelota Buscando a su compañera ahí Ahí la número, ahí en la esquina Ahí, no, qué bárbaro Ahí otra vez, recupera otra vez Ahí el equipo de Guadalupe Número 6, esa pelota no llegó Pero dice, porque le pegó Dice, hace esto Dice que se quiere ir a vivir a Guadalupe Dice, vale A Guadalupe Jiménez Vale, vámonos El número 6, la número 6 Vamos a ver Ábrele, no, no El marcador Se pegó el ceridillo Se pegó el ceridillo ahí Ahí lo van a llevar De llavero Lento, vese ahí Lo van a cargar como llavero Sale El número 6 Ahí va, 1 a 0 1 a 0 Sale el marcador Así es como están abriendo el marcador El equipo de Boca Vamos a ver Diez, la número 10 También es Lorenzo Una jugadora bien fuerte también Esa tiene mucha fuerza También las guapas también Entonces Lorenzo No se deja No se espantan A un adaptador también Ya perdieron hace rato Ahí el hielo de Invitos Perdió hace rato El equipo de Pirañas Pirañas perdió Con una Y eso que El equipo de Boca Tenía una lesión Aún así le ganamos Pero vamos a ver Tienen la rebacha Tienen en sus manos La rebacha Vamos a ver Ahí está Pero el equipo de Boca Vienen Con todo también Esperando la final Los dos equipos Están descansados Porque Tuvieron tiempo De descansar De ir a poner De ir a Y Reponer energías Para esta nueva final Vamos a ver Ahí Paul C Es el árbitro Balón para el equipo De San Lorenzo Vamos a ver Virañas Virañas de San Lorenzo Con la número 30 Los dos sales Ahí la número 7 Dispara Pero Reboque De recibo Cargo del equipo El equipo de San Lorenzo Lincez de San Lorenzo Vamos a ver La número 2 A la número 24 La número 24 Con la pelota Que penetra En la actitud Pero no la deja Tirar Pero La número 15 Se tira Lástima 1 a 0 Marcador Favoris El equipo De Lincez B Lincez ¿Para quién es? Es para el equipo De Vícez De Guautla Guautla De Jiménez Vamos a ver Esta güera La número La número 12 Se quiere Meter Ahí La pintura Entre dos Grandotas También Unos de Grandotas Ahí Pero No La pelota Es Ahí Otra vez Se pelea La número 21 La número 12 Vamos a ver Se escuta La pelota Mara Valleja Pero Aro Aro Largo La número 15 4 a 0 Marcador Se está Poquito Poquito Se están Despegando Lincez De Guautla De Jiménez Pero Vamos a ver A las pirañas La número 10 La número 10 De Desamores Con la pelota La número 5 Circulando En la periferia Del área Del equipo De Guautla Pero Apen Defendido Ahí De Pelota Ahí Casi Le dice En el área De Que es Procesión Para el equipo De Para el equipo De Salores Un tiro Lejano De Recuperar El Recife El Cabo De Las Lincez De La Número Dos Otra vez Que Quiere Meter Esta Solita Contra Toda La Batalla Revolta Ofensivo Tira Paul De 50 Es El Árbitro Que Bárbaro 6 A 0 Marcador Lincez Aún Lesionada Con su Rorilla Una De Las Ciudadanas Así Está Andando Batalla Al Equipo De Lincez Hace Rato Así Ganaron Y Así Están Aplicando La Medicina Al Equipo De Las Pirallas 6 A 0 Marcador Que Así Es Así Se Va La Línea De Castigo La Número Dos La Lince Número Dos Vamos A ver 6 A 0 Favoreciendo El Equipo De Lincez Y No Llegó Esa Pelota Así Es Que Recupera Rebote Con el Hacido Margo De La Número Treinta Y De Pirañas Es Poco La Diferencia Así Que Hay Tiempo Mucho Tiempo Pirañas La Número Nuevo Mientras Pasa La Siete Ahí Está Acá Llego También Las Piranas Las Pirañas Traen Con Y Ahí Están Sus Puntos El Equipo De Pirañas De San Lorenzo Vamos A ver El Número Veinticuatro Favore De La Número Cinco Vamos A ver Pasar Dice El Árbitro De 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 10 a 2 10 a 2 que bárbaro las linces están corriendo como linces que bárbaro se entienden en la perfección de estas chamangonas de la cabrera de Huauta de Jiménez las linces de Huauta de Jiménez que bueno que nos visitan en esta feria anual ahí está y si hay ya se está aquí Luis Pacheco ya van a poner 50 mil pesos en la femenil libre para enero dice para que vengan las linces otra vez sale, vamos, ahí está ahí está la número 5 de San Lorenzo buscando a su compañera sale, tiro lejano de la número 9 lástima, rebote defensivo ahí la calco de la lincia ahí vamos a ver con la pelota a la ofensiva del equipo de linces de Huauta de Jiménez vamos a ver qué va a hacer la número 6, tiro lejano no, esa pelota quien tiene la pelota ahí dice más de 3,5, ¿no? posesión para el equipo de Pirañas Pirañas de San Lorenzo tiene un tiempo buena dice cuando hay una porque se les está escapando las linces dice 3 minutos de juego en este primer tiempo vamos a la número 30 San Lorenzo la número 30 no sabe ahí están poco a poco quiere meter su canasta pero linces responde también con más ganas así que la defensiva se cierra la defensiva se le escapa la piraña número 9 qué bárbaro el partido estamos viendo Pirañas está está conteniendo la ofensiva pero las linces vienen precisas y certeras en los tiros 11 a 12 marcador de las linces a favor de las linces de Huauta de Jiménez un minuto y medio por jugar ahí está tomen de votos dice ahí está grabando también ahí está caliente ahí está equipo así es vámonos 11 a 2 11 a 2 el marcador vamos encima del equipo de linces hasta el momento vamos a ver aquí viene la número 2 la boda de Pelota del equipo de linces de Huauta de Jiménez han buscado sus compañeras ahí en el perímetro de la área de Pirañas de San Lorenzo del otro lado pase ahí bonito encuentran ahí solita de nuevo 21 otra vez a las 6 las 6 y bonito disparo lástima esa pelota no me remoto de la número 15 de linces dando a las 6 disparo antes ahí un bloqueo limpio dice el árbitro ahí está un rompimiento para el equipo para el nuevo 7 de Pirañas la número 7 lástima recupera de la misma y vuelve a fallar qué bárbaro está fallando camastas claves que les puede costar la derrota esos puntos importantísimos y al último en el recuento final les puede hacer falta así que y pierden la pelota todavía y pasa a manos del equipo de linces de Huauta de Jiménez con la pelota la número 2 tranquilamente 10 segundos en este primer tiempo 10 segundos tratando nada más pinches con la pelota vamos a ver ahí moviendo despacio tiene la ventaja y la posesión de la pelota se cae y se le va a meterse lástima ganando hasta pero lo intentó pero con favor hizo la retro consigue un juego la número 2 la movilera de bola el pivote de este equipo equipo de belleza dice Huauta de Jiménez la número 2 se va a la línea de castigo tiene la ventaja a su favor y un tiro también pero lástima no llegó no llegó esa pelota pero tiene otro intento más la número 2 la número 2 ahí la número 2 viene por su segundo intento y ahí está un punto más y se acaba el tiempo tiempo señores árbitros 12 a 12 el marcador adelante ECO